Hace unos días, Bogotá fue epicentro de uno de los eventos de negocios más importantes entre Colombia y Estados Unidos. 300 empresarios de los dos países tuvieron más de 1.400 citas de negocios. Pero, ¿cómo le fue a las regiones? No se muevan. La Cámara Colomboamericana Amcham Colombia trajo a Colombia 100 compradores de 12 estados de Estados Unidos. Florida, Colorado, California, Massachusetts, Georgia, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee y Texas. Fueron representantes de empresas del sector de agroindustria. El sistema moda, cosméticos y materiales de construcción. Hablemos de diversificación de las exportaciones. Durante dos días, estos empresarios se reunieron con 200 exportadores colombianos, dispuestos a crecer y aprovechar las oportunidades de negocios y así impulsar sus negocios, pero también al país. Los exportadores vinieron de 12 departamentos. Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Norte, Santander, Quindío, Santander, Tolima y Valle. ¿Pero cómo les fue? Este es el top 5 de expectativas de negocios que reportaron los comparadores de Estados Unidos tras las reuniones con los empresarios exportadores colombianos. En quinto lugar, Bolívar, con 865.200 dólares. Cuarto lugar, Antioquia, con 2.117.707 dólares. Tercer lugar, Valle del Cauca, con 2.770.600 dólares. Segundo lugar, Cundinamarca, con 3.272.100 dólares. Y en primer lugar, Santander, con un total de 4.342.525 dólares. Tremendo, ¿no? Son más oportunidades para el país. Y si quieren saber cómo les fue a los demás departamentos, cuéntenos en los comentarios. Mientras tanto, pueden ingresar a nuestra página web www.amchamcolombia.co para conocer más oportunidades. Hasta la próxima.